Recuerden que se cumplen 159 años en la lote de Levitador, Don José de San Martín. Buenos días, yo soy la señorita Florencia Varela, la guía de este museo y estoy aquí para mostrarles todo lo referente a Don José de San Martín. San Martín nací en Sapejú, actualmente en la provincia argentina de Corrientes, el día 25 de febrero en 1778. En 1784 se trasladó a España con su familia. En 1789 inicia su carrera militar en el regimiento de Murcia. Pelea contra los franceses, por aquí. Y en 1808... ¿Qué le sucede a esta señora? ¿No sabe acaso que los niños tienen que ver a sus próceres como verdaderos seres humanos? Necesito hacerles entender que mi espíritu aún sigue vivo. Vamos a Martín, un paso adelante. Aunque... Aunque mejor vamos a despacito. Permítanme presentarme. Soy el general Don José de San Martín. No sé... No sé... Sí, aquí estoy. De 20 cuadrados. Y si les parece, yo mismo puedo contar los detalles de mi vida. El doctor... ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias! Pedí a operar una nota a todas las otras dos profesores. Bien, como ya les comentó la señorita Florencia Varela, hice mis estudios militares y luego el gobierno independiente de Buenos Aires me encargó crear un cuerpo de combate que luego sería el glorioso regimiento de la madera de los acabados. ¡Soldados del barrio de Guadalajón! ¡Los José de San Martín! ¡Loleo! ¡Súbalo! ¡Soldados, alinearse! ¡Valientes! ¡Va a marchar! ¡Quietos! ¡Firmes! ¡Atención! ¡Marchan del lugar! ¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Marchen! ¡Altos soldados! ¡Giro! ¡Marchen! ¡Atención! ¡Giro al frente! ¡Firmes! ¡Media vuelta! ¡Marchen! 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 ¡Alto, soldados! ¡Descansen! ¡Somos los soldados del valiente batallón! ¡Los José de San Martín lo dio su valor! Un año después, asumió el mando del Ejército del Norte y en agosto de ese año se convirtió en el gobernador de Cufla. ¡Claro! Era el lugar indicado para desarrollar mi plan de liberación, cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile y luego avanzar al Perú. ¡Sigue! ¡Sigue en Chile y en Perú! También es considerado el gran libertador. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas imágenes! ¡No se pongan en el alcohólico, don José! ¡Cuéntanos! ¿Nunca se enamoró? ¡Por supuesto! ¡Me enamoré de Remedios Escalada! ¡Una joven y bella mujer! ¡De apenas 15 años! ¡Yo ya tenía 34! ¡Encantadora y buena compañera! ¡Venga! 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 ¡La voy a desprestar a Cielo Salud! ¡Remedios! ¡Remedios! ¡Hola José! ¿Otra vez salí usted a pasear? ¡Sí! Nos visitaron unos niños de la Escuela de Cielo Salud argentino y querían conocerte. ¡Oh! ¡Muchas gracias con ustedes! ¿Te parece podríamos gustar de cómo hablábamos en aquella época? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay que apagarlo! ¡Se lo va a apagar! ¡Va esta! ¡Va esta! ¡Va una show! ¡Hola! Ay, no me da la imagen. 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 ¡Gracias!